Somos otra casta de seres humanos y lo único que necesita la persona es empezar a soñar y tirarle en grande y estar dispuesto a pagar el precio y alcanzar las cosas que quieren. ¿Que viene mucho dolor? Por supuesto. Te va a doler porque te vas a caer muchas veces. Ustedes ya se cayeron varias veces y le faltan más. Caer y levantar, caer y levantar y nunca rendirse. Una de mis frases más importantes que yo fui el que sacó esa frase se llama Sí se puede, sí se puede. Porque cuando veas que lo intentas y lo haces y no sale, recuerda, si se puede, nomás aprendí cómo no hacerlo y vuelves a intentar. Intenta, falla, piensa, ¿dónde falló? Y vuelve a intentar. Intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Y dejas atrás la pobreza y te vas a convertir en una persona próspera e importante. Gracias, muchas gracias. Todo lo que estamos aprendiendo ahora y no es ni siquiera el 1% que vamos a aprender el 9 de abril, amigos. No, porque vamos a estar horas, Anita, con la gente hablando ahí con mi gente. No es la primera vez que estoy ni en Lima, Perú, ni en otras ciudades de mi hermoso Perú. Vamos a estar con ustedes y vamos a estar hablándole a la gente de exactamente qué se requiere, paso a paso para lograr lo que quieres, cómo tirarle en grande, cómo aprender a vender, cómo aprender a negociar. Porque él dice, en la vida nunca recibes lo que negocias, digo, lo que mereces, recibes lo que negocias. Nunca recibes lo que mereces, recibes lo que negocias. Tiene que la gente que aprender a tirarle en grande, a vender, a negociar y a emprender un negocio de amero abajo. Entonces vamos a seguir y nos vamos a llevar a la gente por una serie de técnicas que tengo que aprender a través de 34 años de hablar en público de cómo cualquier persona puede dejar la pobreza atrás en su vida si solamente está dispuesto a pagar el precio de la transformación. Así es que ustedes, las personas que nos están viendo aquí en Facebook, las personas que quieran salir adelante o a quien le llegue la información, nomás quiero hacer algo claro. Esto no es para toda la gente de Perú. Eso no es. No es para toda la gente de Lima. Es solamente para aquellos que ya están dispuestos a pagar el precio de la transformación y están dispuestos a tirarle en grande. Todos aquellos que quieran, tienen exactamente los elementos, lo demás me encargo yo. Vengan a todas las personas que nos están viendo porque nos quedan todavía lugares muy bien y están. La verdad es que aumentamos un poquito más el afro. Ya no había VIP, solo nos quedan 15 entradas VIP. Déjeme, les hago una cosa. ¿Por qué VIP? Porque quiero que estén al frente, nos invito a participar y vamos a hacer mucho más dinámico al evento. ¿Cuántos lugares quedan VIP, hijita? 15, solo 15 VIP. Solamente 15 lugares VIP, campeones, aprendan a hacer tres grandes inversiones. La inversión de dinero, la inversión de tiempo para que vayan, pero lo más importante lo viene siendo la inversión de fe. Fe significa anticipar y esperar lo bueno. Tráiganme estos elementos, dinero, tiempo y fe y van a salir personas transformadas. Se los garantizo. Y si no, a manera que yo no hablo hablando a la gente que no le gustan, que está hablando, levanta la mano y le devolvemos el 100% de su dinero. Así es seguro de lo que estamos hablando.